¡No hay nada más que publicidad! ¡Qué buen divo! Papá, si quieres puedes ver dibujos animados conmigo en el portátil. No te preocupes, hija. Estoy esperando a que empiece una película. Vamos a ver si ha empezado ya. ¡Oh, publicidad! ¡Uy! ¡Virad qué publicidad! ¡Qué salchichas tan apetecibles! ¡Oh, me han provocado hambre! Cariño, si quieres, ¿puedo preparártelos? Corazón, gracias. Pero en la publicidad se preparaban a la parilla. En casa no tendrán el mismo sabor. Prefiero cocinarlas en la calle rapidito. ¿Cocinarlas en la calle en invierno? ¿Y si coges un resfriado? Jeje, no veo ningún problema. Ahora preparo la parilla y regreso. Uff, siempre hace lo que le da la gana. Enciendo la parilla para calentarla. Al menos ponte algo abrigado, que te congelas. Cariño, no te preocupes. Prepárame las salchichas. Ahora voy a por ellas. No me escucha. No me escucha. Ven rápido, que entre el aire frío. Voy, voy. Las salchichas estarán listas en diez minutos. Bien. Ahora las pongo a la parilla. No, 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 no. No, 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 no. Jeje, vamos a comer las salchichas. También ponemos estos platos. Ah, y voy a hacer una ensalada. Tengo frío. Y las salchichas están listas. Buen provecho, chicas. ¿Y tú? ¿No quieres? La verdad es que me siento agotado. Quiero acostarme un rato. Seguramente se ha congelado. Hija, empieza a comer y yo le traigo una manta a tu padre. ¡Vale! La próxima vez me vas a escuchar, ¿eh? Sí, sí, Barbie. Déjame un poco de salchichas, ¿vale? ¡Gracias!